El 17 de mayo de cada año, personas de todo el mundo se suman a la familia de la UIT para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Este año, respeto a todos ustedes que se unan a mí para hacer avance la Agenda Conecta 2030 de la UIT, una visión mundial como partida para reducir la brecha digital y aprovechar el poder de la tecnología de la información y las comunicaciones, un apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Susténable. Les invito a mostrar al mundo lo que puedan hacer las nuevas tecnologías como 5G y el transporte inteligente, la Internet de las cosas, la IA y la cadena de bloques para mejorar la vida de las personas y propiciar el desarrollo social y económico. Estas tecnologías e innovaciones encierran un gran potencial para el progreso humano. Son un poderoso instrumento para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, casi la mitad de la población mundial sería sin utilizar Internet. Y el crecimiento general de la conectividad de las TIC se está ralentiendo a nosotros y el tiempo apremia. Tenemos que coordinar y redoblar nuestros esfuerzos para conectar a todos a la economía digital mundial y para los que ya están conectados. Hay que hacer más para garantizar que la vida conectada sea segura y digna de confianza. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y para este nuevo diseño aprovechamos las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar el crecimiento social y económico y ecologicamente sostenible y el desarrollo inclusivo para todos y en todos los lugares.